Hola caminantes de YouTube, vamos a seguir un nuevo episodio de Scribblots Unlimited Y chicos, chicas, hacía tiempo ya que no jugábamos a este juego Y me dijisteis en comentarios que lo echabais un poquito de menos Y que os gustaría volver a verlo en el canal O sea que aquí estamos de nuevo Y si recordáis, en el episodio anterior nos quedamos justamente aquí Y os dije que me dijisteis en comentarios Si sabíais como se escogía el avatar para ir ahora con nuestro compañero Entonces vamos a darle aquí, como me dijisteis En escoger avatar Seguro que quieres entrar en el navegador de avatares, sí Y ahora aquí en principio debería dejarnos escoger a nuestro colega A ver, ostramus Que increíble era este niño, tío Oh, aquí está, bueno, y este croc Bueno, y este ninja, tío, increíble No me acordaba del ninja ya Pues vamos a ir con él, vamos allá Eso es Bien, pues ya somos ¿Cómo se llama el chico este? LARP, ¿no? LARP entretenido ¿Será LARP? ¿Será su nombre LARP? Pues será algo raro en inglés o algo del estilo A ver Señora, ¿tú estás bien ya? Vale, sí Pues vámonos para allá Vámonos con... Vamos a llamarle LARP No sé si es LARP exactamente Pero vamos a llamarle LARP A ver, PRÍNCIPE ALTO También está bien Este chico parece que tiene dudas Ah, pues no Vámonos entonces ¡Para arriba! Vale, aquí ya estuviéramos Que le diésemos Le diéramos el... ¡Bueno! Le diéramos el arco y tal ¿Y esto? Haz crecer una lagartija Para ser el terror del reino Una lagartija Vamos allá Dragón huérfano, inicio Me gusta, me gusta ¿Por qué? ¿Por qué tengo este... Este mi escudo, tío? Esta lagartija Aspira a convertirse en un dragón Pero es demasiado... Eh... Mundana Escribe algo que le dé magia Vale, pues vamos a ponerle... Algo que le dé magia al dragón Vamos a ponerle... Fuego Eh... Vamos a... Por ejemplo... No creo que... Le podremos hacer así O sea, ponerle como fuego en un... No, no No, no Quita, 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 quita Quita Esto fuera Pues deberemos... O sea, escribe algo para darme magia Un adjetivo Vamos a ponerle mágico A ver ¡Eh! ¡Wow! Es un dragón de hielo Dale algo para dotarlo de un poderoso aliento helado Mmm... ¿Y qué podemos darle para dotarlo? De un poderoso aliento helado Vamos a darle... Nieve No, 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 no Hielo Hielo, hielo, hielo ¡Uh! Ahí está Sí, ¿no? Impresionante Bueno, bueno, bueno ¡Qué pedazo bicho, tío! ¡Qué pedazo bicho! O sea, que tú estás contento ya, ¿no? Entrena al dragón Mete a alguien en la jaula que luche contra un dragón de hielo Vale, pues vamos a poner otro dragón Un dragón de fuego No, de fuego no, que lo va a matar Un dragón normal Un normalito Que tampoco... ¡Ustras! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucha épica de dragones! ¡Lucha épica! No, no es que tardase mucho exactamente en matarlo, ¿eh? Le fue bastante fácil ¡Wow! ¡Vamos allá! Dragón huérfano ha completado Bien Estarites totales 12 Buen trabajo Niveles desbloqueados Ve con Lily Vamos con Lily Lily, mira lo que traigo Mira lo que traigo, Lily Rex, el dinosaurio cazador A ver... ¡Ustras! ¡Increíble! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Y esto, tío? ¡Quiere comer, quiere comer! ¡Vamos, Lily! ¡Vamos, Lily! Bien, pues vamos entonces a ir a... Estuvimos Bueno, estuvimos en varios sitios Supongo que los sitios donde no estuvimos Le pone la... La marca esta, no estoy seguro ahora Es que hay tantos sitios para ir Vamos a entrar aquí A ver si... A ver... Bomberos de la capital Es que no es exactamente... Vamos a probar a ir y si vemos que ya estuvimos Ah, no, vale Pues los sitios que pone esa... Esa cosa son los sitios donde... Donde no estuvimos Así que guay, guay, guay Me gusta, me gusta, me gusta Vale Entonces nada, pues vamos a empezar con esto Vehículo de bomberos Transforma una vagoneta En un coche de bomberos ¡Uh! Vamos a tunear Vamos a tunear en coche Bien, vamos a ver que nos dicen La vagoneta... La vagoneta es esa, ¿no? No quedan coches de bomberos Debemos transformar este coche En uno de bomberos Pintémoslo Vale, pues vamos a ponerle... Pintura... Roja Los coches de bomberos son... Son rojos Pintura, cuadro Pintura, color preparado para pintar Aquí está, este Mmm... Pero espera, claro Esto... Debemos dárselo... Automabiliar... In... Inflamable ¿Por qué no me deja coger el cubo, tío? Claro, necesitaríamos un pintor A ver, un pintor, un pintor, un pintor Pintura Mismo pintura, ¿no? Pintura para... Y se lo damos a él A ver si es capaz de pintar ¡Eso es! Bien, 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 bien Vale, esto ya lo tiro Ahora tiene que sonar Dale un... Dale al DJ algo Con buen volumen Para conectar al coche Pues vamos a darle una... Un... Un buen altavoz Altavoz Grande Altavoz Tipo bocina Dale ahí Dale ahí Madre mía El coche de bomberos El coche de bomberos tuneado El bombero está casi listo para salir Dale una herramienta para poder hacer su trabajo Hombre, pues vamos a darle entonces Una manguerita Ostras, manguera Manguera, manguera Mangueras así, así casi Manguera Espera, espera, espera Unir ¿No? Ah, no, espera Ah, aquí, perdón, perdón No viera al... No viera al tío ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Dáselo ahí al chaval Que no, que... Eso es, ahí Dios, a mí va con la manguera colgando y todo Menudo de tráfico Haz que el coche se salte el tráfico Vale, vamos a poner... Es más, vamos a ponerle... Espera, espera, espera Tengo una idea No me deja darle... Pues vamos a poner una sirena Para que se salte el tráfico Sirena, alarma No, no, no sirve Policía Para que despeje el tráfico Así No, tío, no montes ahí, tío Aquí Maneja el tráfico Echa a la gente de aquí Alas Alas, 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 alas Rápido, rápido, rápido Sí ¡Vamos! Eso es, menos mal Ya pensé que perdía, tío Ya pensé que perdía Vamos allá No, es que no tenía yo el pensamiento De ponerle al coche unas alas Para que empiece a volar Aunque como todo es tan... Tan extraño Pues... Pues no se me pasó por la cabeza El ponerle unas alas Que era lo más normal Vamos allá Bien, bien, bien Entonces Señor, ¿qué te pasa? Ayúdame a comprobar las alarmas Vale, pues... Vamos a comprobar aquí Revolucir sonido ¿Qué pasa? Tengo que subir hasta ahí para... Ahora sí Ahora sí O sea que tenía que acercarme hasta allí La alarma de esta planta Está operativa Pero... En serio No me esperaba para nada Que fuese... Que fuese por... Por eso A ver, vamos adentro Entonces Vamos a probar esta también No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a probar esta alarma Lista La alarma de esta planta también funciona Ronca como un oso No puedo dormir Pues vamos a... Bombera ensordecedor A ver, pues ¿qué le vamos a...? ¿Qué le podemos poner para que deje de... De roncar? Vamos a darle un... Vamos a darle un... Antirronquido Antimosquitos Antimonio Antequino Antirrinio Vale, no ¡Eh! Ya sé Vamos a poner una... Una mascarilla Lo menos que quite mucho el... Una máscara Una máscara A ver si funciona Una máscara de careta ¡Eh! Lo da Anonymous No, no Sigue roncando Es que para los ronquidos Es difícil, ¿eh? Para los ronquidos ¿Qué le pones? Un... Algo en la nariz O así Nada, da igual Pasamos Pasamos del antirronquidos ¡Vámonos! A ver señora ¿Qué te pasa? No logro encontrar mi casco Pues mira Te doy un casco yo Te doy un casco yo Que era objeto Casco Casco De vestimenta Ahí está Mira ya tengo un casco Este no es mi casco El mío está en un armario Vale, pues estará entonces Por... Por aquí o así Eh... Litera Aquí Tocador rosa Pero... Pero si no puedo buscar En los armarios A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Oye, esta... Me está... Me está costando hoy, eh Tocador rosa Aquí... Aquí no creo, ¿no? ¿Se refiere a alguno de estos armarios? A lo mejor O a lo mejor está por arriba Vamos a ir para arriba ¿Qué hora es? ¿Puedo irme a casa ya? Claro que sí Claro que sí Eh... No, adjetivo no Vamos a decirle ¿Cómo le digo? Márchate Eh... Crea objeto Le voy a dar una bici Para que se vaya Para que entienda Que tiene que irse ya No, a mí no, tío Yo no Yo una bici, no Desmontar ¿No quieres una bici? ¿Pediste para casa? No se da cuenta, tío Paso, paso Hoy no estoy Para estas cosas Invasión a los bomberos Ayuda a los supervivientes A defenderse de los zombies Vamos allá Vamos allá Bien, 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 bien ¿Dónde están los zombies? Hola, 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 hola Estás llorando No llores No llores Que te voy a salvar yo La ciudad ha sido invadida Por zombies Cada superviviente Necesita algo Empieza por ayudar Al doctor A curar al bombero Vale Ayúdame a curar Sus heridas Pues le vamos a dar Eh... Gasas Una gasa Para que cure Las heridas Dale ahí Dale ahí Grandísimo Bien, bien, bien Bien ¿Quién más? Es el sueño de cualquier jugador Dale algo para contener el ataque Vamos a darle Vamos a darle Un hacha Craujeto Hacha Grande Ahí, ahí Todo un hacha Uh Bien La niña está muy agitada Necesita algo para tranquilizarse Vamos a darle Una muñeca Para que juegue Una muñeca Porque aún es Joven O sea que Le tiene que gustar Eso es Bien, 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 bien Bien Me está gustando por ahora El soldado cree que combinando unos pocos objetos Se puede hacer Una máquina de guerra Coloca tres objetos dentro de la caja Para hacer un vehículo mecánico Vale Pues vamos a poner Un tanque No Un coche Un coche Ahí dentro Un Una Metralleta Ahí Añadiste algo macito para crear el cuerpo Bien Añadiste algo para luchar contra los zombies Bien Y ahora queda Algo para que sea mucho más épico Que se ven Unas ruedas Todo terreno No, ruedas Le vamos a poner Ruedas grandes Para que sea una especie de De monster track O algo así A ver No exactamente Esta rueda Pero Una Rueda Eh Si pongo rueda Todo terreno No creo que salga ¿No? A ver Rueda Todo terreno No No sale Vale Pues Eh Rueda Rueda de coche ¿Cómo? Venga ya tío Pues ponemos una rueda grande De madera Y ya está Un coche de Un coche con una rueda De madera Vamos ahí Bien Pues ya está ¿No? Has añadido algo de movilidad Al robot Creando 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 ¡Wow! Debemos evacuar La estación De bomberos Distrae a los zombies Mientras escapan Los demás Entra en el vehículo Cuando estés listo ¡Wow! Voy, voy, voy Espera, espera Vamos a ver ¿Dónde estoy yo? Vamos Vamos, baja Monta aquí Montar Mima Qué épico tío Venga ya Que lo revienta a todos Que lo revienta a todos Espera, espera, espera Eh, atacar Mima Atacar Atacar Atacar, atacar, atacar Y a usted también Un importante objeto Fue destruido No me digas tío Bueno, pues vamos a intentarlo otra vez Invasión a los bomberos No me digas que tengo que volver a ayudar a estos colegas Vale, chicos, chicas Pues como esto ya lo hicimos Como esto ya lo hice Lo voy a hacer rápido Eh, fuera de cámaras Y en cuanto En cuanto estemos otra vez para el ataque Venimos Vale, chicos, chicas Estamos aquí de vuelta Has añadido algo de movilidad al robot O sea que Creando el robot Va a salir prácticamente igual Porque le puse lo mismo Debemos evacuar la estación Vale, vale, vale Vamos allá Vamos, neno Vamos, nenito Móntate ahí Atacar Uh, espera, espera Ya dispara directamente Increíble Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, atacamos A los dos a la vez Atacar Venga Atacar A este también A este también Mima, mima Vamos con todo Vamos con todo Atacamos Está Uh, escaparon todos ya Atacar Y por último Atacar Atacar Oh Increíble el bicho este Bien, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A coger la estarite Uh Madre mía La lía está dentro del Del robot Estarites totales 14 Continuar Bien, pues chicos, chicas Este no es mi casco El mío está en un armario Es verdad, tenemos que ayudar A la chica del casco Lo que pasa es que no sé Cómo buscarlos En los armarios Chicos, chicas Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Porque ya Eh, más o menos Cumplimos el tiempo Eh, los 20 minutos Que Que muchas veces me gustaría Jugar más Si me lo decís Pero es que después Se me hace muy largo Para subir Porque tengo una conexión Bastante Bastante lenta Y entonces Entre renderizar y subir Tardo muchísimo O sea que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Y un saludo Y un saludo Gracias.